La selección de Portugal sumó una nueva victoria este jueves ante República Checa en la Liga de las Naciones. Con goles de Cancelo y Guedes, los lusos suman 7 puntos y son líderes del grupo 2 por encima de España que tiene 5 y República Checa que suma 4. Suiza es último del grupo sin sumar ningún punto. El MVP del partido con dos asistencias fue Bernardo Silva, que sigue mostrando su gran nivel que vimos en la Premier y en Champions con el Manchester City. Cristiano Ronaldo también fue parte de la victoria lusa, pero no marcó en esta jornada. Justamente al no marcar se molestó en una de las últimas jugadas del partido con su compañero Joao Cancelo. El luso se llevaba el balón por la banda derecha, logró pasar a un defensor y cuando había sacado ventaja sobre el segundo, en lugar de buscar el centro al área para Cristiano, hizo un además buscando el caño y perdió el balón. Una jugada que no gustó para nada a Cristiano que se lo hizo saber inmediatamente. Con un gesto alzando las manos diciendo aquí estoy y con cara de pocos amigos, Cristiano recriminaba la jugada a su compañero de selección.